¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejé escuchar una canción Esa que nos gustaba tanto Para cantar los dos Nunca me olvides Cariño mío Aunque te ausentes Quieres de mi vida Tú eres mi mar Mi universo Si no te tengo Nada es igual Camino al sur de la ciudad Me recuerda Cosas tan grandes Cosas tan lindas Tú me enseñaste a mirar Las cosas bellas de la vida El bello canto de las aves Y la hermosa puesta del sol El colorido de los valles Y hasta una mítica oración Cariño mío Cuánto te amo Por esas cosas Que nunca me olvides Si un día me marcho Aunque te ausentes Aunque te ausentes Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres Pero bueno Vamos a ¿Te parece un corte? Un corte me parece muy bien ¿Dónde está? Vamos a un corte chicos ¿Dónde está? ¿Música no? ¿Les parece? Me parece bien Porque ya como que ya hace calorcito Y ya queremos Que empiece la música Para que empecemos a entrar en calor Y usted se empiece a poner a bailar allá en casa Claro que sí Porque los dejamos con Románticos del Sol Eso Hoy te vas Hoy te vas Esta es tu deza Hoy te vas Y no se corre Porque amor Te lo di sin medida Y en cada caricia Te ha entregado a mi ser Hoy te vas Esta es tu despedida Hoy te vas Y no se por qué Porque amor Te lo di sin medida Y en cada caricia Te ha entregado a mi ser Hoy te vas Buena suerte Ya da igual Exigir los motivos Pero sí Hoy quiero que me digas Porque en tu despedida Tú quisiste ser mía Tú quisiste ser mía Nunca olvidaré Esta despedida Esta despedida Porque hoy también Y quisiste ser mía Adiós amor Nunca olvidaré Es que esta noche fue De entrega y despertar Hoy te vas Hoy te vas Nada da igual Nunca olvidaré que esta noche fue de entrega y despedida